Ok, vamos a continuar con el ejemplo anterior. Nos dicen que se añade, de forma balanceada también, una carga resistiva de 600 watts en paralelo a la carga que ya teníamos del circuito anterior. ¿Cuál es el circuito anterior? Digo, para que no haya confusiones. Este, ok, en el video anterior. Ok, vamos a recordar además este dato que tenemos aquí, el de la corriente. ¿Sale? Bueno, veamos entonces. Tengo mi, vamos a trabajar con la fase AN. Tengo mi voltaje de fase y nos dicen que se añade 600, una carga resistiva de 600 watts total, 200 por fase, ¿verdad? 600 entre 3, aquí está, 600 entre 3 watts por fase. Ok. Recordemos que por fase había 1200 watts entre 3, ¿sale? Vamos a llamarle a la corriente que fluye por la impedancia de carga, y Z, a la que fluye por la carga resistiva que se añadió en paralelo, y R, y a la que sale de la fuente trifásica por fase, y L, corriente de línea, que calculamos en el video anterior. Vamos ahora sí a suponer lo que supusimos en el video anterior, que tiene un ángulo de 0, V a N. Entonces, vamos a calcular la corriente IR. ¿Cómo? Pues, con la misma fórmula de potencia. 200 watts es igual a, ya no va a tener el 3, porque ya no va a ser total, va a ser por fase. Entonces, va a ser 200 es igual a, voltaje de fase, 300 entre raíz de 3, acuérdense. 300 entre raíz de 3, corriente que fluye por la resistencia, y el factor de potencia en una resistencia es 1, porque el ángulo de fase es 0, coseno de 0. Recuerden eso, por favor. O, también más fácil, potencia es igual a V por I, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? V es igual a V por I en una resistencia. La fórmula general de potencia. Entonces, pues, ahí despejamos IR, ¿no? IR resulta ser 1.155 ángulo de 0. Aquí lo puedo escribir como fasor y le pongo el ángulo de 0, porque este es 0, y las resistencias no tienen ángulo. Entonces, todo es 0, 0, 0, 0 en ángulos, ¿sale? La IZ, que es la I de carga, perdón, este, bueno, disculpen, IZ, que es I de carga, y ya la calculamos en el anterior, ahorita les digo cuánto es porque no me la sé de memoria, pero ahorita lo checamos. Es 2, 8, 8, 7, 36, 87, ¿sale? Esto de aquí. Entonces, la copiamos. Es, yo la tenía por aquí, así, 2, 8, 8, 7, ángulo de 36 positivo, ¿eh? Y 87, y por ley de corriente de Kirchhoff, por KCL, la IL va a ser la suma de IR, en fasor, más IZ, ¿sale? En este caso esto es A, les recuerdo, AN, la pusimos en paralelo. Entonces, sumo las dos, 1.155, ángulo de 0, más 2.887, ángulo de 36, 87, y me da la fabulosa cantidad de 3.87. Yo tengo un problema serio con los 3, ¿se dan cuenta? 3.87, 4, ángulo de 26, 56 grados, amperes, RMS. Ahí está su corriente de línea, ¿sale? Y todavía, fíjense bien, vamos a ver una comprobación. Bien, vamos a sacar la potencia de esta fase. Todas las fases les va a dar lo mismo, pero esta está más fácil porque estamos en el ángulo 0 y la que ya hicimos. 300, ángulo de 3, que es el voltaje. La corriente, que es la que acabamos de sacar, magnitud, 3.874, ¿sí? Coseno de teta menos fí. Teta es el ángulo del voltaje. ¿Cuánto vale teta? Cero, ¿verdad? Teta, teta. Menos fí. ¿Cuánto vale fí? Esto es fí. Entonces, era coseno de menos 26.57. Y esto les va a dar 600 watts. O sea, aquí el ángulo, al que van a sacar el coseno, es menos 26.57. Y esto les da 600 watts. Por fase, cuando lo multiplican, esto implica que la potencia total es 1.800, ¿verdad? Lo multiplican por 3, trifásico. Y si se dan cuenta, es correcto, porque teníamos 1.200 watts originalmente y le añadimos 600 watts. O sea, hace 1.800. Que es igual, ¿verdad? Así, efectivamente, nuestros cálculos son correctos. La potencia que está supliendo, que está entregando la fuente de 363, por la que sale, que entrega una corriente de 3.874. Uy, no sé qué pasó. 3.874. Con este angulito, son 1.800 watts. Que es lo que está siendo consumido. Todo cuadra. ¿Ok? 3.874.